Esta canción dice así Yo por tu querer A que ni sabes que ni quieres Que yo soy y bate, que bate Bate y bate por tu amor Tú juraste este dolor Bate y bate por tu amor Tú mi principal razón Bate y bate por tu amor Necesito tu calor Bate y bate por tu amor No llegue todo mi corazón Cuando hay un día muy lluvioso Y quieras ir Con tus amigas Para que no Vuelas a vos Te recomiendo Un paraguas No te sientas Una vez No te sientas No te sientas No te sientas No te sientas Que yo soy y bate Solo, solo Que yo soy y bate Bate y bate por tu amor Tú juraste este dolor Bate y bate por tu amor Tú mi principal Bate y bate por tu amor Venme con tu corazón Bate y bate por tu amor Bate y bate por tu amor Quédala, quédala, quédala Quédala, quédala Por favor No te sientas No te sientas No te sientas Gracias a A mis bailarines Que están por ahí atrás Son mis bailarines Recién traídos de Un video que llama YouTube de Rayito del Sol Traerles contra T para este show Gracias.